¿Sabías que después de la tormenta siempre viene la calma? Por eso siempre debemos tener toda la fe y el compromiso de poder sanar. Sanar esas oportunidades que nos hacen resilientes, cambiantes y evolucionados. Es por esto que hoy traigo este mensaje para este inicio de semana para que tú logres todo ese mapa de sueños que has desarrollado a lo largo del 2022 y empieces a desarrollarlo en este 2023. Es por eso que toma nota de cada uno de esos sueños y priorízalos para que puedas lograr libertad financiera, una tranquilidad que no te va a permitir lograr dañar tu día por cada una de las circunstancias y pruebas que se nos dan a diario. A diario tenemos pruebas, problemas, circunstancias que nos hacen y pueden mirar diferentes caminos. Estos caminos se pueden tomar de una manera muy clara y muy precisa si tienes de la mano una visión de futuro que te permita lograr encontrar la mejor salida. Uno de nuestros aliados para este gran, se podría decir, desempeño de vida son los ángeles. Los ángeles logran tocar tu vida de una manera que te guían de manera efectiva en cada una de las circunstancias. Estaremos generando contenido sobre este tema para que empieces a empoderarte con educación digital que logre trascender desde lo humano a lo más íntimo de tu ser, pudiendo lograr generar esa mejor versión de ti. Recuerda que espiritualmente debemos estar completamente sosegados de esa tranquilidad para poder lograr generar una transformación de nuestra vida y de los que están en nuestro entorno. Es por esto que este video está enfocado a poder decirte, joven, adulto, persona ya de la mediana edad, pueden transformar y pueden cambiar su vida con educación. Educación que no tiene que ser formal, que no tiene que ser en posgrados o en pregrados o universitarias. Pueden ser educación informal, puede ser educación que no requiera una titulación. El saber hacer un quehacer es maravilloso. Es maravilloso saber hacer algo y salirte de esa zona de confort. Les estaré mostrando en historias a qué me atreví a hacer después de más de 23 años de haberlo hecho en un momento en que hice un curso de formación no formal, se podría decir. Les voy a mostrar para que vean lo maravilloso que es aprender por medio de videos y por medio de la educación digital. Por eso te invito a que rompas esa zona de confort y logres transformar tu vida con la ayuda de Los Ángeles. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bye, bye.